¡Suscríbete al canal! No hay mil maravillas, no te quedes sentado en esa silla, mira por la ventanilla, es la ocasión, aliméntame con tu información, ¡con Wikis! Exprésate en mi red, porque en internet, compartir es entender que esta red social la creamos todos, que hay distintas voces, diferentes modos. ¡Ven, entra ya a nuestra red, es Wikis! ¡Wikis! ¡Hola, yo soy José! Y yo soy Salome, y hoy estuvimos en una fábrica de galletas muy famosa. Sí, además estuvimos viendo cómo se hacían, entonces el tema es cómo se hace. Mándenos todos sus videos de cómo hacen las cosas. Sí, entonces, mientras tanto, Salome y yo les vamos a contar cómo nos fue en la fábrica de noel. Estas galletas están deliciosas. Recuerden visitar nuestra página web y sigan conectados con la Wikiret, porque esto es... ¡Wikis! Wikillos, prepárense, porque José, Salome y su Wikiret han iniciado un nuevo tema de conversación. Atentos a todos los videos que nos lleguen de cómo se hace. ¡Nos acaba de llegar el primer video del día! ¡El primer video! ¡Ven, pegámoslo! Hola amigos de la Wikiret, mi nombre es Manuela y en la red Wikips me pueden encontrar como Manulú. En el programa de hoy, de cómo se hacen las cosas, me vine donde un amigo, el mago Najib, a aprender cómo se hace la magia. Hola Manuela, muy feliz de que estés aquí y con todos los chicos de la Wikiret, porque hoy vamos a aprender cómo se hace la magia. Bueno Najib, muéstrame tu primer truco de magia. Claro que sí Manuela, a eso vinimos, a cómo se hacen las cosas. Es muy sencillo Manuela, mira, vamos a utilizar varios elementos que los puedes encontrar en tu casa. Un vaso desechable, una moneda y un conito de... Es muy sencillo Manuela, mira. Vamos a tapar el vaso y vamos a meter la moneda debajo del vaso. Y mira Manuela, es increíble porque yo chasqueo mis dedos, soplo y la moneda ha desaparecido. Y ahora te voy a revelar el secreto. ¡Espera! Salos, llegó un nuevo video. Wiki, ¿de qué se trata? No, espera, espera. Sí, no, en el. Wiki, ¿de qué se trata? Se trata de una gran atracción acuática que hay aquí en Guatapé, en el parque de Confama. ¡Aventura Confama, qué bacano! ¿Vamos a verlo? Sí. Hola amigos de Wicked, aprovechando que estamos en vacaciones nos vinimos al oriente antioqueño a una nueva atracción. ¡Acompáñennos! A mí me ha gustado mucho los guisaderos y los columpios. ¿A ustedes qué les ha gustado? ¿Lisadero? Lisadero. ¡Chao, Wicked! Hola amigos de Wicked, acá estamos en la punta del Peñón y nos encontramos con unos amigos extranjeros. y les vamos a preguntar cómo se han sentido acá en Colombia, la tierra más hermosa, y en Medellín, el lugar más innovador del mundo. Ok, comencemos por este lado. Hola. Hola. ¿Cómo te ha parecido Medellín? ¿Cómo te ha parecido Medellín? Todo es bueno para mí. Sal, espera, nos llegó un nuevo video. ¿De qué se trata? No sé, espera, nos vemos con ellos. Ok. Eso. Look at, look at this. Sí. Hola amigos de la Wikiret. Hola, soy Michelle. Y yo, Emanuel. Ey, soy Daniel. Estuvimos pensando un poco sobre qué hacer en vacaciones y pensamos que lo mejor era venir a piscina. Vamos a las piscinas. ¿Cuál es piscina? ¡A los soldados! Sí. ¡A la Piscina! como los otros. Aprovecho sus vacaciones. ¡Chau! Wikids, nos acaba de llegar un video desde el municipio de Arboletes en el que unos amigos de Wikids les harán una gran invitación. Hola amigos de Wikids, mi nombre es Jonathan Camilo Aguilar y estamos en el municipio de Arboletes. Todos los videos que nos han mandado la Wikirred han estado muy buenos pero creo que ninguno se compara con lo que les voy a mostrar. Hola, yo soy José y yo soy Lome y aquí estamos en un lugar donde podemos jugar bolos porque hoy yo quería hacer algo diferente, jugar algo diferente. Esta es la bolera suramericana. Y pues de ahí vino el tema del día de hoy que es el de juegos porque pues queremos hacer algo diferente, algo que no hacemos todos los días. Queremos jugar. Jugar. Mándenos todos sus videos de cómo juegan con sus amigos, con sus perros, con sus... ¿Qué juegos tradicionales tienen? Lo más importante es que todos estemos conectados a la Wikirred mandando los videos y divirtiéndonos. Porque esto es Wikids. Entonces lo primero hay que coger unas bolas, ¿verdad? Sí, hay que escogerlas. Entonces, tenemos uno de estas. Pues sí, estas. Son mucho menos llanas. Ay. Entonces la idea de los bolos es tirar esta bola por acá y tumbar todos esos pines. Pinos. Pines. Pines. Bueno, pueden ser. Bueno, córrete. ¿Sí entendiste? Sí. Sí. ¡Córrete, córrete! ¡Córrete, córrete! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Tan fácil era? Eh... 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 Es... Es suerte de principiante. ¡Salo! ¡Funcionó! ¡Hola, amigos de Wikids! Han sido muy chéveres todos los videos que nos han mandado Que nos ha mandado uno Pero igualmente van a ser muy chéveres todos los que nos manden Bueno, nosotros acá estamos intentando Elevar Cometa a Elwin Él lo hizo por unos minutos, pero yo no he podido Y se cayó ahí mismo, pero El viento no nos ha favorecido, pero vamos a seguir intentando Ey, Salo, mira, llegó un nuevo video ¡Mira, sobre skate! Ellos se mantienen retando a la gravedad Haciendo todos esos saltos y paradas Sí, veámoslo Vamos a verlo ya Hola Wiki, yo soy Juan Esteban Cosio Él es Daniel Él es Hop Nos gusta subir, bajar, jugar con la gravedad Estas son nuestras tablas Y vamos a montar A mí me gusta porque yo siento adrenalina Yo siento que está en mi corazón Cada vez se me recuerda el parche Yo siempre quiero montar Pero no me dejan salir a la calle No, 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 no Estas son las traves ¡Hola, Wikiref! Hoy estuvimos muy contentos con todos los videos que nos mandaron. En especial, ese último sobre arboletes en el mar. Esos niños se veían que se estaban limpiendo mucho. La pasaban muy bueno, definitivamente. Todos los videos estuvieron asombrosos, nos encantaron. No olviden disfrutar las vacaciones al máximo, que quedan muy poquitas, pero algunas tienen dos, otras tienen tres, pero hay que disfrutarlas al máximo. Algunas tienen dos meses, otras tienen tres meses. Entendí. Vayan de vacaciones a los municipios de Antioquia, vengan a Guatapé. Hoy hicimos muchas cosas también en el Peñol. Nos encontramos con unos extranjeros que eran súper cool. Hablaban inglés, español, francés, alemán, hebreo. Bueno, entonces hasta aquí llegó nuestro videoblog. Nos vemos en otra ocasión, porque esto es WIKIDS.